Por último, tenemos la lección 5 del módulo 1, en la que hablaremos de los productos sanitarios. ¿Qué es un producto sanitario? Con uno de estos cuatro fines, puede ser diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad, por ejemplo, sería un andador. Si la finalidad es el diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o deficiencia, tenemos por ejemplo una silla de ruedas. También puede tener como finalidad la investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de la fisiología, como por ejemplo una prótesis. Y otra finalidad sería la regulación de la concepción, por ejemplo tendríamos los preservativos y los DIU. Hay que tener en cuenta que la acción principal a obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano no es ejercida por medios farmacológicos, inmunológicos y metabólicos. Los productos sanitarios se pueden clasificar según la vulnerabilidad del cuerpo humano, según la duración de su utilización y según su grado de penetración corporal. Según la vulnerabilidad del cuerpo humano, tenemos los productos sanitarios de clase 1, que son los de bajo riesgo, los de clase 2A, que tienen un riesgo moderado, los productos sanitarios de clase 2B, son de riesgo severo y los de clase 3, de alto riesgo. Según la duración de su utilización, tenemos los productos sanitarios de uso pasajero, de uso a corto plazo o de un uso más prolongado. Y según su grado de penetración corporal, tenemos los productos no invasivos, en los que no hay ningún tipo de penetración, y los productos invasivos, con penetración total o parcial. Aquí pueden ser de tipo quirúrgico o implantes. ¿Cuáles son las normas generales de desarrollo de los productos sanitarios? La aplicación de las reglas de clasificación se regirá por la finalidad prevista de los productos. Si un producto se destina a ser utilizado en combinación con otro, las reglas de clasificación se aplicarán a cada uno de ellos por separado. Los soportes informáticos que sirvan para manejar un producto o que tengan influencia en su utilización se incluirán en la misma categoría. Y si para el mismo producto son aplicables varias reglas teniendo en cuenta las prestaciones que le atribuye el fabricante, se aplicarán las reglas que conduzcan a la clasificación más elevada. Los requisitos esenciales para la comercialización de un producto sanitario son No comprometer con su diseño o fabricación el estado clínico, la salud o la seguridad de los pacientes. Ofrecer las prestaciones que le haya atribuido y especificado el fabricante. Cumplir los principios de integración de la seguridad técnica en su diseño y construcción. Una relación adecuada, beneficio o riesgo, compatible con un nivel elevado de protección de la salud y seguridad. Y poder demostrar, con datos clínicos obtenidos mediante evaluación clínica, el cumplimiento de los requisitos enunciados, especialmente en productos implantables y de clase 3. La investigación clínica con productos sanitarios. Cualquier investigación sistemática en uno o más sujetos humanos con objeto de evaluar la seguridad o las prestaciones de un producto. Los productos sanitarios de diagnóstico in vitro no se consideran investigaciones clínicas con productos sanitarios. Son estudios de evaluación de funcionamiento en los que se utilizan muestras extraídas del cuerpo humano para el estudio de la sensibilidad, especificidad, reproducibilidad y demás parámetros que definen las características de estos productos, cuyos resultados no se van a utilizar para dar un diagnóstico. Las investigaciones clínicas con productos sanitarios se regirán por los principios éticos, metodológicos y de protección de los sujetos del ensayo contemplados en el Real Decreto 1090-2015, el 4 de diciembre. Y aquí finalizamos el módulo 1 del curso de Iniciación a la Investigación Clínica.